El multipropósito, una obra con rostro humano y de mucho futuro. El proyecto multipropósito Chone está terminado. Evita las graves inundaciones que las crecidas del río grande provocaban a la ciudad de Chone y sus áreas agrícolas de influencia. Y en el otro extremo, regará 2.250 hectáreas de los campos manavitas en época de sequía. Se perdían todos los comercios, se cerraban porque ya había inundaciones que nos daba aquí el agua. Yo vivía justamente por esta zona, producían bastantes derrumbes, aguas arriba. Iban con animales, gallinas, vacas, cerdos. Un hermano que tiene una granja vícola, perdió 20.000 aves, personas ahogadas, niños ahogados. Ahora con esas represas que están haciendo, gracias a Dios que ya no vamos a tener ese tormento. Porque podemos trabajar más, tenemos que sembrar. Su construcción dio empleo a 900 personas, quienes trabajaron 13 millones de horas con cero accidentes. En términos sencillos, un proyecto que administra recursos hídricos, mitigar inundaciones en épocas de exceso de lluvia, nos permite garantizar riego en épocas de sequía, para que nuestros agricultores produzcan más, hacerlo con calidad y el país tenga la soberanía alimentaria que requiere para sostener su modelo de desarrollo. Vamos hacia la agroindustria, en la Esperanza, que es otra propiedad que nuestro gobierno nos dio a los reasentados, cacao, mandarina, tenemos potrero, tenemos plátano. Dentro de las obras sociales complementarias está la tablada de Sánchez, con todos los beneficios sociales para 81 familias. Fuimos beneficiados muy bien en lo que es la casita allá arriba en Sánchez. Especialmente por el colegio que está cerquita, eso es lo más importante. Este gran proyecto lo hemos construido nosotros, manos ecuatorianas. Por cada dólar que se invierte en este tipo de obras, nos ahorramos 10 por los daños que se evitan por causa de inundaciones. Aquí está la obra que esperaron por más de 30 años, y aquí está tu gobierno, cumpliendo con Manaví y con la patria. No tenemos palabras con qué agradecerle a este presidente, ni al vicepresidente, porque ha sido el eje de estas obras. La revolución ciudadana está en marcha, no hay nadie ni quien la pare. Por las futuras generaciones, con orgullo, declaro inaugurado el multipropósito Chone. Chone se va para arriba. Para nosotros los choneros estamos demasiado entusiasmados y es una obra monumental. Ecuador crece, vicepresidencia de la república.